Este jueves el gobierno sandinista dio inicio a la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete, un acontecimiento histórico para Nicaragua, permitiendo vincular al país con las regiones más alejadas del mundo. Ampliación de la nota en el siguiente informe. Este importante proyecto de conectividad aérea será un pilar fundamental para promover el intercambio comercial e impulsar el desarrollo socioeconómico del país. El día de hoy es un día de buenas nuevas para el pueblo nicaragüense, un día histórico, un día en el cual nuestro país da inicio a un proyecto transformador, un proyecto de futuro, un proyecto de progreso, un proyecto de desarrollo, un proyecto de prosperidad. Hoy estamos dando inicio a la obra del proyecto de reconstrucción, ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Punta Huete, en el municipio de San Francisco Libre. Y lo estamos haciendo de la mano con nuestros hermanos de la República Popular China. La construcción de este aeropuerto es una muestra más de que Nicaragua ya está plenamente inserta en la gran iniciativa de la franja y la ruta, siendo parte de las rutas de conexiones globales impulsadas por la República Popular China. Bajo el liderazgo del presidente y comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario murió en los últimos años, se ha visto un desarrollo sólido, socioeconómico en Nicaragua. Punta Huete, el gobierno de Nicaragua, es el gobierno de Nicaragua el mayor importante de Nicaragua. El proyecto de Nicaragua va a aumentar la nivel de Nicaragua. El proyecto de Nicaragua va a aumentar la nivel de Nicaragua, para el desarrollo de Nicaragua, el desarrollo de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua y el comercio de Nicaragua. El proyecto de Aeropuerto Internacional Punta Huete es la obra más importante del gobierno nicaragüense y una vez construido, incrementará de manera sustancial el nivel de infraestructura, inyectando nueva dinámica a la prosperidad del comercio internacional y turismo. Esta obra que se construye en el municipio de San Francisco Libre, del departamento de Managua, generará más de 3.000 empleos directos, incrementará el flujo de turistas y atraerá nuevas inversiones. El propósito de nuestro gobierno, del gobierno sandinista que dirige el presidente Daniel y la compañera Rosario, es ampliar la capacidad de transporte aéreo de nuestro país, mediante la reconstrucción y modernización del Aeropuerto Internacional Punta Huete, para convertirlo en una infraestructura aeroportuaria de la mejor calidad en América Central, de categoría 4F, que permita de manera permanente y segura la conexión de Nicaragua con todos los países y regiones del mundo, mejorando el entorno de inversión, fortaleciendo la cooperación económica, facilitando el transporte aéreo, la logística y el comercio internacional a través de Nicaragua. Con la ampliación del Aeropuerto Internacional Punta Huete, aumentaremos su tamaño y capacidad. Mejoraremos sus funciones para convertirlo en un nuevo y moderno Aeropuerto Internacional de Primera Clase. En este sentido, las obras de ampliación y modernización incluyen el alargamiento y ensanchamiento de la pista existente y el aumento de los tipos de aeronaves que serán admitidos en el aeropuerto con un indicador de clase 4F. El Aeropuerto Internacional Punta Huete tendrá características equiparables a las de un aeropuerto tipo HOP. Podrá recibir aeronaves de la mayor envergadura que operan en la actualidad, como el Boeing 777, el Boeing 787, el A350 y 380, entre otros. Con las capacidades que van a ser creadas, podremos atender hasta 3.5 millones de pasajeros y administrar 60.000 toneladas de carga anualmente. Con la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Punta Huete, Nicaragua fortalecerá la conectividad con otras regiones, lo que posiciona al país como un punto estratégico en el transporte, la logística y el comercio internacional. MTI Digital